Nimir, ¿qué pasa con los cuervos de Odín? ¿Pueden transportarlo a cualquier parte? Salvo por el reino entre reinos, por fortuna. ¿Por qué? Es más difícil de encontrar gracias a los encantamientos enanos y a la naturaleza de Yggdrasil. ¡Qué suerte tenemos! Nimir, hace poco hablaste de los cuervos de Odín. ¿Qué le impide utilizarlos para aparecer de la nada y secuestrar a todo el que quiera? El consentimiento. La única forma de viajar con los cuervos de Odín es eligiéndolo. Ah, pues no está tan mal.